Miren mando al día de hoy, ya ando aquí en la chamba y ahorita va a salir un carro que este lo voy a voy a ayudar a escortarlo, es un carro creo del es un modelo A él se llama modelo A este creo que es año 1927 más o menos ahorita les voy a enseñar vamos para allá vean vean el carrito para prenderlo es una mamada para prenderlo este carro que va aquí ahorita lo voy a ir escortando por atrás para que no le den un vergazo lo manden por allá para prenderlo necesitan o para cambiar velocidad necesitas meterle, sacarle y meterle el clutch para que agarre la velocidad como para para que a ver si no vale para que para que prenda necesitas abrirle una llave de la gasolina que empieza a pasar y necesitas ponerle tiene como un es como un dual parecido no se si alguien de ustedes ha manejado un dual es algo así tiene una chingadera que hace que que tenga como la segunda en cada velocidad y esa hace que prenda que prenda el carro en esa después le pones en primera y después le pones en en este pues en acelerarle pues la máxima velocidad de este carro es 3 velocidades wey es este 45 millas por hora que son como unas 70 80 kilómetros por hora más o menos que no está nada mal ahorita los frenos de este carro son mecánicos wey entonces ahorita vamos a ver si no vale ver ahorita vamos a ver a ver que pasa wey otra cosa que noté de este carro wey es para pasarle el gas no tiene pedal es como un botón el que tiene abajo wey cuando le vas a acelerar wey pues supongo que se le puede poner un un este este wey donde va vamos a ver para acá este supongo que se le puede acomodar un pedal pero no sé si originalmente venía así wey si originalmente trae el el botón wey en vez de un pedal wey está muy está muy chistoso en realidad no se los puedo enseñar bien por dentro porque es este ya saben pues es otro pedo wey es otro nivel este rollo no puedo andar enseñando mamadas wey pero está está chingón el carrito wey compró otro carrito este wey también este chingón ahí luego se los enseño wey ahorita vamos a ver si llegamos ahorita está una subida bien hardcore acá wey ok esta es la subida chida si viene de reverso ya valimos verga no se va a andar ahora 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 písale písale jajaja creo que le llevan primero desde allá wey oh si subió ah wey eso es todo no se va a andar no se va a andar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué pedo banda? ¿Cómo están? Aquí el Coto Montrixo. Les traigo un super video super chingoncísimo de un review. No sé si les haya gustado el video que acaban de ver, esa recopilation que hice. Ya que estos audífonos me los llevé, sí agarré y me los llevé al trabajo y dije voy a hacer el video a ver si tengo chance por mientras salgo ahí. Sí, güey. Pero quería enseñarles qué es lo que tiene adentro. Y una de las cosas que decidí ponerme los audífonos fue que se me olvidaron los míos, güey. Se me olvidaron en... no sé dónde verga lo dejé, güey. Creo que por acá en el cajón, no sé, güey. Pero dije, pues los abro, los uso, grabo un poco, grabo por ahí el desbregue que tengo, algunas pendejadillas, güey. Y ya después les hago el unboxing de los audífonos. Son los Cidable, sí, Cidable de 300L, güey. Eso es la... la... este... es el modelo. Están chingones, van a estar bien cómodos. Están muy, muy buenos. Pero les voy a hacer un unboxing. El unboxing, ya saben, es clásico de clásicos, güey. Vamos a verlo. La caja está muy chingón. Cuando unos audífonos como estos vienen en caja buena, güey. Todo bueno, con buena presentación. Quiere decir que la calidad de los audífonos o de lo que traiga adentro debe ser buena. Si se esmeraron por hacer algo bueno por la caja, güey, imagínense los audífonos, en este caso. Esto vamos a ponerlos aquí a un lado, güey. Vamos a ver qué es lo que trae, güey. Trae su pinche cable para cargarlos. Los usé, los usé como una hora, güey. Sí me ha aguantado todo el tiempo. Trae también, güey, de esos pinches tapones, güey, de diferentes medidas. Vienen dos de este tipo, normales. Y vienen dos más del otro tipo que esta madrola entra, güey, al hoyido. En la oreja se tembona bien chingón, güey. Hace que se te ajuste, güey. Ahí está, ahí lo pueden ver. Esos están chingones también. O si tienen la orejilla de elfo, tienes oreja de orco, güey, o alguna mamada así, ¿no? Trae también su poncho, güey. Aquí está su pinche ponchito. Y obviamente el pinche, la guía, güey. Pero es súper fácil, es súper sencillo, güey. Hoy te les voy a enseñar cómo conectarlos rápidamente. Bueno, banda, creo que cuando ya los tienes conectados a tu teléfono, nada más los prendes automáticamente. Tu teléfono los encuentra y hace la conexión, ¿no? Entonces, esos están chingones, banda. Están simples, están sencillos, se dan cuenta ahí, güey. Están larguitos, güey, por cualquier pedo. Vamos a ponernos. Son fáciles de poner, güey. Fáciles de usar. Todo bien simple y sencillo. Ahí está el primero, güey. Y el segundo, writer. Dice que ahí está, perfecto. Ahí están bien puestos, güey. Se pueden dar cuenta que de acá no está tan largo. Y si está largo, güey, le puede... Creo que la bolsita de acá. Se me hace raro que no tenga cómo ajustarlo, pero trae este de acá, güey. Este se puede poner... Se puede hacer como un... Este... Un amarre aquí, nada más leve. Algo así. Nada más se lo ponen así de este lado. Y le dan una vuelta acá, güey. Y ya queda, güey. Algo así, güey. Pero obviamente no lo voy a hacer ahorita, ¿eh? Pero, banda, están chingones, están simples, están sencillos. Pueden hacer una llamada rápida nada más aplastándola acá, güey. Pueden ir con una putiza, güey. Bueno, no se caen tampoco. Están muy, muy buenos, banda. Se los recomiendo. Es muy buena calidad. Me sorprendió la calidad chingona. Y espero se hayan disfrutado el video, banda. El sonido que tiene... Antes de que me vaya... El sonido que tiene está muy chingón, muy claro. Muy simple, güey. No tiene un sonido pitero, güey. Está... Es de muy buena claridad y calidad. Bueno, banda, yo soy el Chopo Motrix. El link va a estar en la descripción si les gustó. Y si les gustó el video, el intro y lo que hice, güey. Este, pues, dejen su like. Si no, pues, ni pedo. Nos vemos, banda. Yo soy el Chopo. Adiós.